¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma desde la Mole Comic Con 2017 todavía, esto se pone padrísimo. Estamos ahorita en un stand, ahí arriba dice The Comixado, Comic Shop, Toy Store. Y bueno, pues vamos a platicar con alguien que está en esta tienda que supongo yo que vende cómics porque se llama The Comixado. ¿Cómo estás y cómo te llamas? Hola, me llamo Citlaly y estoy muy bien, gracias. Hola Citlaly, oye, bueno, estoy viendo tu stand que es bastante grande, traes un montón de cómics, pero me gustaría que me platicaras un poquito de qué es lo que traes y básicamente de dónde te pueden encontrar. Pero primero vamos por partes, porque se ponía nerviosa al principio, así, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué es lo que traes? Bueno, ahorita sacamos como todo lo del baúl y traemos cómics vintage en mayoría. Son cómics desde inicios de varias series, primeras apariciones, primeros números de ciertas series. Platícame de eso que me estás diciendo, traigo cómics vintage, primeras apariciones y primeras series, ¿cuál es el más raro que traes? El Amazing Spider-Man número 4, que es la primera aparición de Sandman. Es cierto, lo tienes ahí, a ver, lo podemos ver. Mira, ya fueron por él, así de rápido, ¡ve nada más! Oye, esto, guau, ve la condición del cómic, o sea, aquí puedes ver las raspadas, está hermoso. No sé si decirle que me lo dé, o si lo podemos abrir, pero no lo vamos a abrir. Platícame, ¿este servicio que tú tienes, cómo funciona? ¿Tienen una tienda? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Tenemos una tienda, pero el concepto es diferente. La tienda se llama Comic Brería. Vendemos en su mayoría libros de arte, compilados, compilatorios y figuras. La tienda está en el centro, en una plaza que se llama Barrio Alameda, junto a la Alameda Central. Eso es en el Distrito Federal, ¿cierto? En la Ciudad de México. Ok, ahora, ¿cómo manejas tú tus cómics? O sea, yo por ejemplo, yo soy un cliente y me interesa comprarte, pero no puedo ir a tu tienda física en el centro y me gustaría tener un cómic en especial. ¿Tú me lo puedes conseguir? ¿Lo puedo comprar en línea? ¿Cómo está ese show? Tenemos una tienda en línea también, www.decomixado.com.mx, hay parte de nuestro inventario, o también nos pueden contactar en Facebook, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar como de Comixado. ¿Y haces envíos? A toda la República. ¿Y tienes algún servicio como de suscripción, así que yo me suscribo y tú me mandes cosas? No hay un servicio de suscripción como tal, pero tenemos las preventas. Las preventas, los cómics se piden dos meses antes y ya lo compras y dentro de dos meses te llegan. Y obviamente, pues consigo primero tenerlo, porque luego son piezas limitadas, y la segunda es que a lo mejor por ese precio pago un precio justo, no es así. Es un precio más bajo que cuando llegan. El cambio de dólar en general es de 20 pesos y en preventa es de 18. Ah, ok, o sea, me sale dos pesos más barato por dólar que cueste. Ahora, no nada más vendes cómics, ¿qué más venden? Figuras de diferentes marcas, libros de arte. Figuras veo, por ejemplo, aquí tienes Amos del Universo, luego tienes Batman. O sea, los Ultimates de Super 7, que ya solo nos queda Tila. Tenemos la baticueva de Batman Animated Series. Y tenemos Hot Toys y figuras como de ese estilo. Todo esto que tú vendes ya está más enfocado al mercado del coleccionismo, ¿cierto? Ajá. No voy a encontrar contigo Legos y cosas así chiquitas. No, no. Ok, ahora, la pregunta del millón. Tus redes sociales, ¿cuáles tienes? En Twitter estamos como de Comixado, igual en Instagram, en Facebook nos puedes encontrar como de Comixado o como de Comixado Comicbrería. ¿Y cómo es tu sistema? Por ejemplo, ¿cómo anuncias cuando va a haber una preventa, cuando va a haber algo nuevo? ¿Cómo lo anuncias a la gente? A través de Facebook y Twitter. Tú pones ahí, va a haber tal cosa, tal fecha y el costo. Ajá. Ahora, ¿cómo puede la gente pagarte? ¿Qué tipo de pagos aceptas? Pago con, bueno, con tarjeta, con Paypal y pagos en Oxxo. Pago con córneas, con riñones y todo eso. Exacto. Estos se pagan con corazón y piel y... Sí, ¿este cuánto cuesta? Este es tu enamorada, un riñón y probablemente una córnea, ¿no? Esto está hermoso. ¿Te puedo hacer una pregunta así muy indiscreta, de verdad? Sí. ¿Cuál es el más caro que tienes? Sí. Este es el más caro, ahorita. Y el segundo más caro, bueno, ¿este cuánto cuesta primero? Veinte mil. ¿Veinte mil? Y lo acabo de agarrar. ¿Y el segundo más caro? La primera aparición de Gwen Stacy. Lo tienes aquí, lo puedo ver. No sé, pero me dijo una primera aparición, no, de Gwen Stacy. Sí, ahí viene. Sí, de Gwen, ahí viene. Aquí está, ve nada más esta preciosura de cómic. ¿Esto cuesta cuánto? Quince mil. Quince mil, o sea, son cinco mil pesos más barato. Es el segundo. Sí. Ok, la segunda pregunta incómoda. ¿Cómo haces para conseguir estas cosas? Pues se consiguen, o sea, tienes que ir escarbándole a otros coleccionistas. Tienes como un equipo de buscadores de tesoros o de repente alguien te habla y te dice, oye, tengo unos cómics de un sobrino que ya no los quiere y los quiere vender. Pues no, o sea, generalmente cuando vamos a convenciones o así, buscamos. ¿Llegas a hacer cambios alguna vez? Sí, se hacen cambios, pero son como muy específicos. ¿Has hecho uno que te acuerdes así, sí cambia algo así y me combino por esto? No. No quiere decir, pero seguramente sí. Bueno, ok, nada más. Por último, repítenos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar la gente que no es de aquí? Y tu tienda física. Facebook, Twitter e Instagram como de Comixado. Y en Facebook también como de Comixado Comixbrería. ¿Tu tienda? En Doctor Mora número 9, local 15, dentro de la Plaza Barrio Alameda, en la Ciudad de México. Centro Histórico. Ok, pues muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Amigos, pues a ustedes, digo, nada más vean las cosas que trae, o sea, esto, no sé, y dice que toda esa pared tiene cómics, así nos vamos, vamos a asomarnos antes de dar las gracias, muchas gracias, vamos a acercarnos de este lado nada más para que, ya viste todo lo que traen ahí, está, pero la muerte de Electra, Dark Devil, tiene Batman y Robin, tiene la Mujer Araña, tiene X-Men, el cómic de Batman que está aquí abajo, nada más, una boda para morirse, la cosa del pantano, no, 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 esto es maravilloso. Amigos, si ustedes quieren ver todo esto, les gustan los cómics, tienen ganas de tener alguna de estas piezas tan maravillosas, pues no duden en contactarlos, ellos son decomixado y tienen, obviamente, su tienda en línea, ya están ahí, ya aparecieron los cintillos con los datos y, pues bueno, ayúdenos a compartir este video para que más gente que es coleccionista pueda verlo y vea lo que ellos tienen. Yo me voy a despedir, le quiero agradecer a Bernardo que está ahí atrás de la cámara, yo soy Juanma y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Adiós.